David Bustamante vuelve a las andadas. Tras su separación cada vez son más los rasgos que nos recuerdan al David de hace unos años. David Bustamante no es la primera persona que sufre una llamativa transformación tras separarse. El cántabro, que lleva desde después de Navidad haciendo vida alejado de la que ha sido su mujer durante más de 10 años, no solo ha retomado una actitud menos comedida, sino que su imagen recuerda cada vez más a la del Bustamante chulo que daba sus primeros pasos sobre los escenarios. Si hace unas semanas reconocía haber ganado varios kilos por no hacer deporte, ahora hemos podido comprobar que Bustamante ha vuelto a dar uso a los agujeros de sus orejas y que desde hace poco vuelve a lucir un pendiente. Si bien es verdad que esta vez es una pequeña cruz plateada en vez de los dos aritos con los que entró a la academia o el brillante que lucía cuando conoció a Paula Echevarría, este paso atrás, unido a una actitud cada vez más bravucona trae de vuelta a la memoria la peor cara del cantante, que parecía haber dejado en el pasado esa parte de su personalidad. Cuando empezó con Paula Echevarría ambos eran muy jóvenes y durante todos estos años habían conseguido dejar atrás la parte de su juventud que menos les gustaba. La pareja cambió su estilo, convirtiéndose los dos en un ejemplo para todos sus seguidores. Se pusieron en forma, cambiaron su actitud con la prensa y se convirtieron en modelo de matrimonio ideal. Ahora que las aguas están agitadas para los dos parece que David tiene que seguir aprendiendo de Paula, que en ningún momento ha perdido los nervios a pesar de estar expuesta a mucha más presión que la causa de su trabajo.